Qué sorpresas se vienen sin foliar más poquito, ¿no? Uy, Dios mío, todas las que... es que si leyeras esto... Falta mucho. Falta un montón, esta historia recién comienza, ¿no sabes? Karine, ¿qué es la estrella de esta semana en Al Fondo? Insiste, por favor, si la gente te quiere, no te quiere mucho. Mira, últimamente yo creo que no mucho. He recibido un montón de mensajes de por qué le haces a eso, Jaimito, por qué lo haces sufrir, por qué le has dicho esas cosas tan malas. Ahora cuéntame, por favor, cómo ha sido grabar esas escenas tan difíciles, ¿no es cierto? Primero, la escena con Jaimito del enfrentamiento, cuando te enteraste de la verdad. Lo primero primero. Uy, Dios mío, ¿qué tal escena? Te juro que yo, antes de que te comence, era como, todo esto es mentira, nos queremos, todo esto es con amor, y nada, me tuve que mandar con todo, ¿no? Mi director me dijo, destruyelo. Ah, salió de ti, de la entrada. Que tuve que, tuve que, que traer a Alesia a mi cuerpo, que se apodere de mí, y tra, mandarme con todo, sin pena. ¿Quieres que llame a la policía? Eres un psicópata mentiroso. No existe tú y yo. Pensé que eras un gerente y te estaba utilizando. Ni siquiera me gustas. Lo único que siempre me provocaste fue, ¡asco! Muchos están recordando la relación que tenían Joel y Fernanda, ¿no? Al inicio. Digamos que podría ser una réplica de esa pareja, ¿o no? No sé si réplica, porque van a ver ahí sus cosas propias que ya, ya van a ver en los capítulos. Pero, más o menos juega con, con esto del rechazo, amor. Este es hechiflado. Te botas como si fuera buena merca. Te dirá acá. Yo no veo mucho amor por ahí que entre de algún lado. Bueno, yo no diré mucho, porque ya no van a ver. Algo le debe haberlo dolido porque se echó a llorar cuando se interviene la verdad. Claro, a ella le duele porque, a ver, si bien es cierto, no llegó a pasar nada. Si había una ilusión, ella se estaba abriendo, ella lo buscaba, le escribía, le decía cuando regrese de los Emiratos para verse. Entonces, ella estaba ilusionada y que, bueno, le haya engañado así, se le rompió el corazón. Y, además, a Alicia es un poco orgullosa. Entonces, también se metieron con su orgullo, le vieron la cara de tonta y se fue a llorar. Eric, en el papel de Joel, ha sido muy, muy duro con Alicia. Bueno, él lo hace, lógicamente, para evitarle el sufrimiento al hermano que igual le existió. Ahora, sabemos que el personaje de Eric, Joel, tiene un trauma con las pitucas. Entonces, a él no le da pena ir y destruir a una pituca. Vengo a decirte la verdad y nada más que la verdad. Jaimito, Jaimito, el flaco, el que vive al frente, el sombrerito, es mi hermano. Él, él te ha hecho el avión, te ha floreado, es más falso que una moneda de tres soles. ¿Entiendes? Como dijo Melcocha, Jimmy Romay. ¡Muay! ¡Hijo! No fue el único que le enfrentó, sino también la madre de Jaimito. Charito, fue y se plantó y le dijo sus verdades. Dios mío, todo el pueblo contralece ahora y me dicen mal a mí. Esta niña es una soberbia, es bella, no lo vamos a negar, pero mi hijo se confundió, pensó que era extranjera. Es demasiado sensible e inteligente para fijarse en una niña hueca y superficial como tú. Usted no me conoce y no tiene derecho a insultarme. ¡No, no tiene derecho! Ella no tiene ningún derecho a creerse superior por el hecho de tener dinero o ser millonaria y que los demás valen menos porque no tienen nada. Para empezar, ni siquiera eres millonaria. ¡Muere! ¿Ese día fue todo el enfrentamiento de grabaciones, así o cómo fue? La gran mayoría sí fue el mismo día, pero después fue repartidito en otros días y por supuesto que entre corte y corte nos reíamos, ¿no? Nada es real, nada es real. Yo no sé que me cuentas de repente de esos momentos. Voy a ser sincera, cuando hacíamos la escena del grito ahí con Jimmy, la verdad que yo se moría de pena porque además tenían que estar mojando a pobre Jorge en este clima, en este frío. El pobre chico estaba empapado por la piscina y claro, en cada corte era, ¡mójenlo más, mójenlo más! Entonces lo tenían mojando para que se vea como que recién había salido de la piscina. Y yo sufría por él, ¿no? Pero tenía que gritarlo, no tenía opción. Y le extrocutaba después. ¡En qué mundo! No, no, ya mucho. Y yo, no seas tan malo, pues, ya. Fue lo peor para él. Lo peor, es que se llevó todo. Mi respeto, Jorge, ¿por qué? Quiero saber también la relación que tendrá Alesia con doña Francesca, ¿no? Sabe que su papá no está con Francesca por unos buenos intereses. Exacto. Y eso, digamos, que no le gusta mucho, entonces no le tienen... no, no, no hay ese acercamiento. Y ahora que se ha enterado que antes vivía con los González y que quería a Jimmy y que ahora Jimmy le ha hecho eso, ya, olvídate, ¿no? O sea, ya se rompió. Ahí ya, chao. Queremos, por favor, más de este personaje. ¿Qué sorpresas se vienen sin foliarnos un poquito, ¿no? Uy, Dios mío. Es que si leyeras esto... Dios, falta mucho. O sea, nos falta un montón. Esta historia recién comienza. No saben todo lo que se viene, todas las cosas que estamos haciendo y ya las van a poder ver ahí en los capítulos. Cuéntame ahora tú, como Karime, ¿cómo has sentido todo este ambiente? ¿Han grabado de lunes a viernes de 7 a 7? Yo sé. Es un ritmo súper fuerte. Estamos acá todos los días, casi todo el día en realidad. Me levanto de verdad contenta de venir, de crear, de ver a mis compañeros, de jugar con ellos, de seguir contando esta historia porque se pasa muy bien acá. ¿Con quién fuiste? ¿Fue el que tuviste el primer contacto? ¿Con Jorge de repente? El primer contacto, claro, con Jorge, porque nosotros llegamos a hacer un casting juntos. Entonces fue la primera persona que conocí al elenco y el día que fue un almuerzo acá, que hicimos de celebración, fue como que... ¡Ah, todo calzó! Sí, todo calzó. Fue perfecto. ¿Qué tal con Ivonne Freysinet? ¡Ah, mi señora! Por favor, Ivonne. Es un sueño hecho realidad de estar trabajando con ella, aprendo. Cada vez que tengo escena con ella, te juro que me quedo mirándole y trato de absorber todo lo bueno que tiene, porque es una genia, es una capa, tiene una trayectoria impresionante, además. Por favor, cuéntale a la señora. Esta mañana brotó un paradero informal en nuestro distrito residencial. ¡Oh! ¿Está pasando otra vez? Y usted sabe muy bien que así comienza la debacle. Si no los detenemos a tiempo, será como un cáncer. Por el amor de Dios, madame Francesca, diga a sus amigos que se caen esa horrorosa chatarra de nuestra calle. No son mis amigos. Demuéstrelos. Échelos. Por supuesto que sí. No se pierdan al fondo del sitio que la historia se pone buena. No saben todo lo que se viene, así que tienen que verlo todos los días, de lunes a viernes, al fondo del sitio. No se pierdan al fondo del sitio.